Hola, soy Sira Rego, soy portavoz de Izquierda Unida y diputada en el Parlamento Europeo. Quiero trasladar un afectuoso y fraternal saludo a las y los camaradas del Partido Comunista francés en este debate que estáis teniendo tan importante para vosotros, pero para el conjunto de la izquierda europea. Un debate que deberá afrontar necesariamente cuestiones como el avance de la ola reaccionaria, cuestiones como el recorte de los derechos de la gente trabajadora, cuestiones como la crisis climática, en general el recorte de los derechos humanos y sobre todo cuáles son las propuestas que hacemos desde la izquierda, desde la izquierda transformadora europea. Esperamos que tengáis muy buen debate, que lleguéis a grandes conclusiones y que las compartáis con nosotros y con nosotras.